¡A bailar! ¡Ay, qué linda es mi tierra, mi Matamoros! Ahí, ahí es tan bello todo, quiero cantar viva Matamoros Pasos tropicales, vamos a bailar, pasos tropicales, vamos a gozar Pasos tropicales, vamos a bailar, pasos tropicales, vamos a gozar Todo me lo vibra el compás y una canción bonita Y todo mi ser se estremece cuando está cerquita la mujer que tanto me gusta Es que yo no hay saber, pasos tropicales, vamos a bailar, pasos tropicales, vamos a gozar Pasos tropicales, vamos a bailar, pasos tropicales, vamos a gozar Yo te quiero mucho pero tú no me haces caso porque dices que no quiere tu mamá Se te irán pasando las semanas y los años y si solterona lo mejor te quedarás Te vas a quedar, te vas a quedar por hacerle caso a tu mamá Te vas a quedar, te vas a quedar para ver si estás donde les viene a dar Te vas a quedar, te vas a quedar, te vas a quedar Ahí, nomás Oye, saborcito Este es el baile, el nuevo ritmo, este es el baile, el gallito Muy cerquita de la playa vive una mujer hermosa Tiene boca de coral, es una figura graciosa, es un modo de caminar Que derrime con movimientos, que las olas del mar, la envíen en silencio Y ya se llama coral, encierra un gran misterio Por las tardes va a rezar, a la iglesia de aquel pueblo Pasos tropicales vamos a bailar Amén 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 Gracias por ver el video